bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez como sabéis que se acerca halloween vamos a jugar un poco a alien isolation para mí el mejor juego de terror que hay es el mejor es que es un amor-odio que tengo con este juego porque me encanta me lo compré pero jugué solo una partida aunque lo tengo ahí estoy súper contento antes de pasar para adelante quedaros porque tenéis que escuchar lo que os voy a decir vale en el minuto va vamos a jugar unas partiditas aquí a alien isolation que solo juego una vez en mi vida vamos a jugar al modo superviviente pero en el minuto 24 42 os traigo del otro canal que tengo os traigo un micro cortometraje también de miedo vale como es de miedo podéis decidió también corral lo aquí en este canal de juegos para que lo veáis un poquito es de una temática así es un micro corto que dura dos minutos de la temática de it así que vamos a jugar a este juego algunas partidas están algunas hay algunas partidas alguna vez que te lo logro os lo juro me esté atragantando y todo os lo juro que este juego me da me da terror es que no no puedo con él vamos a ver bueno modo superviviente básicamente es que tenemos que sobrevivir está la link por aquí pululando y tenemos que sobrevivir y escapar de la zona vale sé que hay más packs más expansiones pero yo sólo tengo esta porque ya os dije vamos a coger todo lo que por aquí por la mesa porque esto nos ayuda a fabricar cosas ya os dije que yo jugué una partida y no puede jugar más me quedé debajo de la mesa es que me dan miedo me dan terror los juegos de miedo lo juro pero este en concreto es la vamos a coger esto no hablo muy alto vale porque si no aquí no pasa nada pero fuera no voy a hablar alto chicos porque si no el alien viene vale vamos a ver voy a coger esto os recomiendo que os pongáis cascos y le subáis el volumen a todo esto hemos cogido todo esto vale esto era aquí te puedes esconder vale perfecto para después esconder pero no me a esconder porque la partida aquella que jugué que me tiré como una tarde jugando partidas cuando me lo compré os estoy diciendo cuando me lo compré siempre siempre me han pillado aquí dentro sobre todo aquí sin moverme sin respirar no no lo entendí la verdad bueno en fin de momento como no está la puerta abierta estamos a salvo vale una vez que se abra la puerta ya he cogido todo y lo que vamos a hacer es crastear ahora lo que hemos cogido vamos a pulsar el emisor el sonido sí como ya tenemos todo venga vamos a darle aquí aquí y aquí vale también lo tenemos vamos a podarle el 1 y ya tenemos un emisor de sonido perfecto vamos a abrir vamos a ver vamos a escondernos aquí de momento vale vale el alien lo tenemos ahí es que siempre que salimos está por ahí el alien te lo juro que me da terror este juego vamos a asomarnos a ver está cabrón dónde está dónde está para esa pila vamos a coger esto de aquí lo necesitamos volvemos atrás volvemos atrás porque es que otra parte de las que jugó viene corriendo o sea no está en el mapa y muchas veces viene corriendo vale vale lo tenemos ahí lo tenemos ahí está ahí está ahí está ahí hostia hermano está ahí está aquí lo tengo delante lo tengo delante lo tengo delante a ver a ver a ver hola mierda ya lo tenemos aquí vale vale se va se va se va vale se va vamos a el emisor de sonido vamos a coger esto volvemos voy a volver no sé si volver atrás no no hay nada volvemos atrás volvemos atrás volvemos atrás que viene corriendo veis la puerta está abierta ahora me podré meter atrás y él entraría atrás si me oye no está no está no está es que no me fíe un pelo chicos no me fíe un pelo a ver es que viene corriendo que no salgo tío que no salgo que muchas veces vengo con que no que no salgo que que no salgo que muchas veces he salido y viene corriendo que no que no para jugar esto he tenido que jugar unas cuantas partiditas también para viciar un poquito los bandos y que no tío que o sea que he salido y viene corriendo me engancha el cabrón que no que no no voy a salir ya está ahí está ahí y lo tengo ahí lo tengo ahí se va se va se va vamos a tirarle el sonido para allá vamos a tirar sólo para allá venga para que se vaya para ello me voy para el otro lado rápido vámonos hoy pero si se había ido el hijo de la madre que lo parió el puto calvo este si se había pirado vale no está no está vámonos vámonos corre 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 la madre que lo parió hombre venga hombre aún la hostia pero si se había pirado tío ven lo que digo o sea se había pirado para adelante hombre venga hombre qué rabia me da macho es que me pone los me pone los nervios de verdad vamos vamos a coger otra vez pero si ya habéis visto que se había ido sabido para delante como que ha vuelto por ahí atrás otra vez si o sea mira el radar y no estaba es imposible que esté ahí vamos imposible yo ya más si se había ido para el otro lado le he tirado el le tiró lo del sonido hacia el otro lado que si estaba ya por el otro lado se tenía que haber dado la vuelta y haber sido para allá venga hombre pero mira es que me me te lo juro que me ataca del corazón el el puto calvo este tío me da una rabia me da igual que youtube tire el juego me da igual puta rabia que me da macho hostia me ataca en este juego tío venga vamos a darle otra vez va vamos a ver vale vamos a creastear esto y otra vez el sonido venga vámonos he visto piña que se lo pasa súper no fácil pero lo tiene ya como de mapa sabes yo más o menos sé también como claro de cómo hacerlo es muy diferente mira está ahí está ahí está ahí vale esa pira para el otro lado vale que esto es lo que pasaba antes no no lanzallamas no coño estoy nervioso mira mira ya se abre la escotilla esa que no sé por qué coño se abre la escotilla esta no sé si por el otro lado el alien entra y se queda ahí como no estoy se va porque otra cosa no escondes a la escotilla porque la ley entra para adentro puta lo tengo aquí tengo ahí lo tengo ahí vamos no se me va a ocurrir nunca entrar por una escotilla si no es para parece que no está chicos parece que no está vale 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 no está no está está o no está otra vez lanzallamas tira para atrás anda tira para atrás otra vez le lanzallamas no 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 o la escotilla otra vez tío me da un susto la escotilla cada vez que se abre un sonido sonido venga está en la salida de la escotilla por el otro lado chavales y a veces oye ese ruido yo creo que entre la escotilla entra y vuelva a salir ahora ahora no voy a fallar con el sonido se va se va se va vale 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 vamos ahora sí ahora no fallamos con el sonido vamos 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 que viene otra vez nos vamos no está no está no está no está no está vale estar por ahí voló sonido ahora vamos a coger lo que hay aquí no hay nada aquí o algo si pido no no lo voy a coger no lo he cogido me cago en la patata de no metemos no metemos debajo vamos a no hay nada aquí en este momento sigue aquí ya no lo cojo tenemos aquí un momento está con el sonido no está con el sonido buscamos a ver a ver a ver dónde estaba si estaba aquí vale buscar lo cogemos todo ok perfecto vamos aquí al emisor de sonido y hacemos lo mismo vale vamos a crastear esto esto lo tenemos lo tenemos hasta aquí está aquí está aquí chavales está aquí está aquí está aquí se ha abierto la puerta y no ha entrado no ha entrado no ha entrado no ha entrado pero lo tengo aquí en el pasillo está justamente va a entrar por la puerta de atrás cuando se va rápido fijaos ahí por donde está ahora mismo hay una escotilla en el techo y sube por ningún sitio donde me voy si está aquí es que una vez te escondes ya como no lo hagas rápido si tengo que levantarme y tirarle lanzallamas que se pire y yo hacer lo mío mi faena pero a ver quién tiene huevos a salir de aquí y hasta atrás ahora es que creo que una escotilla por él por el pasillo por donde no 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 que ve la luz loco una escotilla por el pasillo que sube y aparece por la escotilla por esta habitación que hay una escotilla en el techo también no quiero ni mirar para la izquierda no quiero ni mirar y la puerta a la puerta puerta no quiero es que aquí aquí a ver dónde está está ahí está ahí loco está ahí está ahí loco loco que viene que viene que viene hijo de la madre puto calvo no 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 está aquí está aquí está aquí te voy a quemar te voy a quemar porque me tienes hasta los huesos ya dónde estás no no pero si te he quemado te he quemado te he quemado te he quemado ¿Hace que te parió? pues si te acabo de quemar tío no te he quemado suficiente es que no sé si hay que creo que ya lo he visto en otras veces hay que vaciar el cargador entero para que se vaya la madre que lo parió tío madre que lo parió pero a mí me mola que paséis miedo también porque yo también lo paso y es que es imposible tío yo es que no joder tío es que no puedo salir de ahí de verdad vamos a abrir vámonos vámonos venga vamos a quedarnos aquí vale vale está por ahí está por ahí está por ahí el cabrón está ahí está ahí está ahí no 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 tranqui 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 sonido dónde está no está no está pero veis no está y luego viene corriendo el cabrón ahí lo voy a tirar vamos tíralo ahí vamos 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 espabila espabila creo que si vais de pie corriendo se oye más vamos coge 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 vamos 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 nos escondemos nos escondemos nos escondemos vale 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 ya estamos aquí ya estamos aquí vale vale creo que está creo que está con lo del sonido él ya está con lo del sonido ahí distraído pero hermanos yo no me voy a mover de aquí se vaya a tomar por saco yo no me voy a mover de aquí a ver con termolotov supongo que habrá que coger más adelante todo esto para construirlo aunque sólo tengo aquí un compuesto B para hacerlo y tengo dos de un detonador dos detonadores tenía ah pues mira ya lo tengo pero me van a faltar dos sensores y un compuesto B para el molotov bueno pues ya lo cogemos más adelante pero si mira mira está aquí está aquí si ve callaos 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 coño está ahí está ahí mira ahora mismo está por la compuerta por la compuerta del aire está dando vueltas está dando vueltas sale por la puerta no 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 viene por el pasillo viene por el pasillo shhhh shhhh no 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 qué haces qué haces shhhh está ahí está ahí está ahí está en el pasillo está en el pasillo no puedo salir porque me ve por el cristal no puedo salir qué voy a hacer me tengo que quedar aquí no puedo no puedo salir chicos joder hostia puta me pone de los nervios este juego tío está ahí está ahí míralo míralo cabrón que se me pone la piel de gallina y todo tío oh mira mira voy detrás voy detrás le voy a quemar le voy a quemar como un pantelón ya verás está ahí está ahí es que no se ha ido no se ha ido no se ha ido no se ha ido está ahí míralo míralo te voy a quemar te voy a quemar toma ahí sufre un poco ahora sí no te vas a pirar o no se ha pirado se ha pirado vamos a entrar vamos a entrar aquí rápido y ya tengo la tarjeta tengo la tarjeta vamos detonador Para adentro, para adentro Chicos, si entráis aquí y jugáis Me cago en la puta, tío, que miedo da esto Si entráis aquí y jugáis, no os estéis aquí mucho tiempo Porque el cabrón entra aquí, ¿eh? Entra aquí el cabrón Os lo digo No os tiene que ver Si se abre, aunque estéis lejos, tienes que quedar en la esquina Pero no sé cómo os huele, tío Así que entra, cabrón, ya verás Voy a quedar aquí hasta que abras Cuando abras te voy a freír Tengo otro cargador, te voy a freír Te voy a freír y salgo por aquí y me escondo en el otro lado Y me voy para la otra habitación Creo que he cogido la tarjeta ya Formatea el sistema, cierra la escalera, consigue Dos tarjetas, he cogido una Vale, vale, lo tengo ahí Es que, chicos, aquí a la izquierda hay otra escotilla Se va a meter, se va a meter por la escotilla Está por esa escotilla A ver, a ver, se va a meter Se va a meter, se va a meter, ha venido corriendo, viene corriendo Joder, tío Viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo Viene corriendo Lo freímos, lo freímos, lo freímos La madre, me cago en la madre que parió Hombre, tío Pero si, por si te he frito, tío Pero si te he frito, hombre Madre mía Madre mía, tío Madre de Dios Madre mía Si te he frito, hombre Es que no puedes quedarte ahí dentro Vamos allá, tío Vamos allá Agachamos, agachamos No está, no está Está ahí, está ahí Está ahí A ver, a ver No está Está, está como asomado Ha entrado por la habitación Se ha ido, se ha ido Pero lo que digo, se va Pero luego viene súper Súper rápido, tío Creo que cuando se va Sí es porque sube a una planta anterior A una planta superior, perdonad Vamos, vamos Aparece, aparece Es que yo prefiero que aparezca Y saber dónde está Porque cuando aparece Al menos lo controla Mira, mira, mira Mira qué corriendo viene Mira qué corriendo viene ¿Cómo puede ser eso? Vale, está por ese lado Vale, vale, vale Perfecto Ahí no me voy a meter Ni de coña me voy a meter ahí Ni de coña, vamos Antes me hago monje, tío ¿Qué hay por aquí? Es que está ahí, tío Es que está ahí Es que voy a salir y va a venir, tío Si es que lo sé Es que voy a salir y va a venir Míralo, míralo ¿Ves? ¿De dónde ha aparecido, tío? Dímelo Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, el cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Está ahí, está ahí Vale, vamos a crastear El emisor de sonido Vale, vamos a coger la vengala No, la vengala Vamos a crastear el emisor Prefiero el emisor de sonido La vengala La voy a utilizar después Más, un poco más tarde Vale, 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 vale Es que no voy a... Me cago en la hostia puta, tío Que no voy a poder salir de aquí, tío Pero que no me gusta que no esté Que aparece de golpe Que aparece de golpe el tío Aparece de golpe, tío Vale, 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 vale A ver, a ver Vale, vale, vale Vamos a ver Voy a salir ya Ahora sí Ahora en cuanto pase Le tiro el emisor de sonido Y me piro por el otro lado Me voy a ir por el otro lado Ya verás Vale, vale Está ahí, hermano Está ahí Está ahí No vengas aquí No vengas aquí Me cago en tu vida Vale, vale, vale Se ha pirado, se ha pirado Venga, vamos Vamos a tirar Vale, vale, vale Se ha pirado Sí, se ha pirado, se ha pirado Ojo, ojo, ojo Vale, vale Se ha pirado por ahí Se ha pirado por ahí Venga, vamos a tirar Le tiro el sonido Le tiro el sonido aquí Vamos Bien Vámonos por el otro lado Rápido Va a ir por allá Vale, vale Ya lo tengo ahí Ya está ahí Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos corriendo Vámonos corriendo Vámonos corriendo Vamos, vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Vamos, avanzamos Avanzamos No ¿Qué ha pasado? Me cago en tus hijos Con cola Mamón, calvo Madre que te parió Ya no juego más Bueno, chicos No juego más Ya no juego más Bueno Chicos, ya no juego más Os voy a dejar con el cortometraje Espero que lo disfrutéis Chicos Y vamos allá Bueno, pues Muy buenos a todos Y bienvenidos A un nuevo vídeo Como sabéis Acerca a Halloween Y yo he preparado un vídeo Sé que he tardado Un poquito más de la cuenta Pero he preparado un vídeo Que me encargaron Para un restaurante Si podía hacer algo Que iban a hacer una fiesta De Halloween Y entonces se me ocurrió Hacerle como un micro cortometraje De dos minutos Así más o menos Con lo que había allí en el bar Y sin gastar mucho dinero Y con lo que tenía yo Sin ningún tipo de presupuesto Porque es de la familia De mi chica Entonces salió algo Como lo que os voy a enseñar ahora Pero antes Vamos a ir a un sitio Que quiero que visitéis Esta página de YouTube Donde os recomiendo Que ahora veáis Para Halloween Estos cortometrajes De vuelta aniversario Sobre Alien Que me encontré el otro día Lo puse por aquí Por comunidad Pero me los encontré El otro día Y quería compartirlos con vosotros Porque vais a pasar una tarde Estupenda Viendo estos cortometrajes Así que esto es lo que voy a ofrecer En Halloween Mirar esto Que es una joya de Alien Luego me lo ponéis en los comentarios Si no es así Y si es también Y os dejo rápidamente Con el micro cortometraje Este que realicé A ver si os gusta Que hice alguna cosita así Algo terrorífica Vamos a verlo ¡Vamos a verlo! 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 Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el micro cortometraje sobre la temática de it, ya sabéis, visitar la página de YouTube donde están los cortometrajes de Ali, que no tienen ningún desperdicio, chicos, pasarlo bien en Halloween. Un saludo a todos, no sois malos. Chao.